Buenas noches, me encuentro con la diseñadora de moda Isaura Correa, bienvenida corazón. Bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien, gracias a Dios. Cuéntame, ¿cuál es tu aporte a la videodegala.net? Bueno, mi amor, yo estoy muy feliz de participar y colaborar con esta obra, porque es algo muy noble participar colaborando con los colegios, la obra Un Bloque por tu Escuela, me enorgullece mucho de brindar un aporte, vestir a las niñas, colaborar con todo, porque me parece que uno debe hacer las cosas de corazón, sin esperar recibir nada a cambio y sin tener interés por alguna cosa de trasfondo, todo se tiene que hacer de corazón, sinceramente. Perfecto, ¿una red social, un número de teléfono de contacto? 0412-481-5887 y por el Facebook, Yanira España. Muchísimas gracias, disfruta del evento, corazón, bienvenida. Continuamos entonces con Isaura Correa. Muchísimas gracias, señorita Isaura, hermosa Kaylee. Y le entregamos el respectivo reconocimiento, un certificado para Isaura Correa, por su valiosa colaboración aquí con nosotros en videodegala.net. Pueden adquirir los contactos de cada uno de nuestros diseñadores, pueden acercarse a cada uno de ellos, si deseas lucir uno de estos trajes para alguna ocasión especial. ¿Verdad que sí? Muchísimas gracias, Isaura Correa. ¡Gracias! 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 Gracias.